¿Qué opinas en general del proyecto? ¿Son 300 millones? ¿Servirían para otras cosas? No, no voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir, que yo creo que no son para la zona rosa, pues la zona rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América. ¿Qué ha descartado entonces el apoyo? No porque tenga nada contra Las Vegas, tiene su propio turismo, pero creo que no es necesario discutir.